Feliz día de nuevo reunidos para compartir esta palabra que cada día nos llena a nosotros de paz, nos llena a nosotros de esa felicidad espiritual y nos da esa sabiduría para saber siempre discernir lo mejor para nuestra vida. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor, así que además de asesinar, estás robando. Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos. Dice el Señor, yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu prosperidad y exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jerobá, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías. Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel han hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jerrael. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como a Ahab, para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de yazar y ayunó. Se acostaba con el yazar puesto y andaba casi bajo. Entonces el Señor le habló al profeta Lías y le dijo, Has visto como se ha humillado a Ahab en mi presencia, por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vía de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apídate de mí y olvida mis ofensas. Lávame, lávame bien de todos mis pecados y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mis lenguas tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ano yo que sé, hijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian y rueguen por los que persiguen y columna, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso mismo los paganos. Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este Evangelio de Jesús es un Evangelio que nos debe llevar a nosotros a pensar, a pensar lo que es un cristiano, lo que debe ser una cristiana, porque hoy Jesús nos está colocando a nosotros una meta bastante alta, porque ser cristiano es buscar las metas altas, ser cristiano es subir las montañas, ser cristiano es llegar a la cima, pero para ello tenemos que hacer muchas cosas que el Señor nos pide. Y hoy en el Evangelio, que es un Evangelio que nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque Jesús primero dice, ¿han oído ustedes lo que se dijo? Amará a tu prójimo y odiará a tu enemigo. Pero Jesús cambia esa nueva manera y Jesús nos dice, yo en cambio, yo en cambio le digo, ahí vemos como Jesús está cambiando esa manera de pensar a una nueva manera de pensar, una manera de pensar cristiana, a una manera de pensar que nos debe llevar a nosotros a renovarnos interiormente, y nos lleva a pensar a la manera de nuestro Dios, porque Jesús vino al mundo, nos dejó una enseñanza, pero esa enseñanza nos lleva a nosotros a vivir a la manera que Dios quiere que ustedes y yo vivamos, nos lleva también a pensar a la manera como Dios quiere que ustedes y yo pensemos, a la manera de hablar como Dios quiere que ustedes y yo hablemos, de tal manera el mensaje de Jesús es ese mensaje rejuvenecedor, viene a rejuvenecer todo aquello que estaba viejo en el corazón de los hombres, y por eso nos dice Jesús, yo en cambio le digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, y rueguen por los que persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, para que sea hijo de su Padre Celestial, ¿por qué? ¿por qué Jesús no lo dice de esa manera? Porque cuántas veces ustedes y yo le hemos dado la espalda a Dios, cuántas veces con nuestra manera de ser, nuestras actitudes, estamos nosotros actuando como si fuéramos enemigos de Dios, a veces por nuestra manera de ser, por nuestra manera de hablar, por nuestras actitudes, nuestra conducta, a veces nuestras obras, nos lleva a nosotros a mostrarnos como si fuéramos enemigos del Dios de la vida, y cuál es la actitud de Dios para con nosotros, es una actitud de perdón, es una actitud de amor, es una actitud de piedad para nosotros que somos sus hijos, ¿y qué es lo que hace en el Evangelio de Jesús? Jesús, de una u otra manera, nos está diciendo que debemos tener nosotros piedad por aquellos que de una u otra manera nos odian, por aquellos que nos calumnian, por aquellos que son nuestros enemigos, aquellos que no ven a nosotros como sus enemigos, y Jesús nos dice que debemos tener esa actitud que tiene Dios para con nosotros, una actitud de misericordia, ¿de misericordia de qué manera? nos dice el Señor, orad por vuestros enemigos, oren por los que los odian, oren por aquellos que los calumnian, oren por ellos, perdónenlo a ellos, es la nueva manera que Jesús nos dice, que ustedes y yo debemos actuar en esta vida, y el Señor también nos lo dice, si solamente aman a los que le aman, ¿qué recompensa merecemos? eso mismo lo hacen las personas, dice el Evangelio a los publicanos, y si saludamos solamente a los que, a nuestros hermanos, ¿qué cosa extraordinaria estamos haciendo? eso mismo lo hacen los paganos, los paganos son aquellos que todavía no conocen la existencia del Dios único y verdadero, pues bien, así vemos como personas, los corruptos, los narcotraficantes, ladrones, personas malas en la vida, saben amar a su familia, saben amar a los suyos, pero no saben amar a los demás, y como no saben amar a los demás, por eso esa maldad de ese grupo de gente, para dañar a muchas personas, y si ellos que son malos, saben amar a su familia, ¿qué cosa extraordinaria están haciendo? dice Jesús, nada, porque lo normal es que nosotros, amemos a nuestra familia, es lo normal, lo anormal es que no lo hagamos, por eso es que Jesús nos pone a nosotros, y nos invita a dar un paso más adelante, el amor de la familia, es sin duda alguna una obligación, pero el Señor nos pide también, un paso más adelante, para amar a nuestro proje, para ser solidarios, para amar a aquellos que no es ni arte ni parte, de nuestra sangre, pero que nosotros nos tenemos que abrir a ellos, para también brindarle nuestro amor, porque eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, y por eso esa invitación que nos hace Jesús en el Evangelio, cuando nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, Jesús sabe que nosotros vamos a encontrar la perfección de nuestro Padre, de nuestro Dios, y que vamos a quedar muy lejos de esa perfección, pero el Señor lo que nos pide es, tener ese ejemplo que Él nos da, amar a nuestros enemigos, Jesús cuando estaba en la cruz, estaba crucificado, estaba muriendo, que era lo que decía Jesús Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí estaban sus enemigos, ahí estaban los que los odiaban, ahí estaban todos aquellos que lo calumnearon, estaban ahí, y Jesús desde la cruz, le pedía al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, ese es el corazón de Dios, y también Jesús quiere que ustedes y yo tengamos un corazón, así como el corazón de nuestro Padre, porque cuando sabemos perdonar de corazón, tenga la seguridad, que no vamos a envenenar nuestro corazón, cuando sabemos nosotros orar por aquellas personas que nos dañan, tenga la seguridad, que nuestra alma estará limpia, y no vamos a sentir siempre en paz, vamos a vivir tranquilos, pero cuando una persona vive de ese odio, vive de ese rencor, vive de lo que pasó en el pasado, pues directa o indirectamente va envenenando su vida, va envenenando su alma, su corazón, y por eso tiene actitudes también del mismo estilo, pues bien, hoy Jesús nos enseña a seguir los ejemplos de nuestro Dios, saber perdonar, orar por aquellos que se llaman nuestros enemigos, saber pedir perdón, saber vivir en la vida, saber pasar la hoja, no llenar el corazón de veneno, sino todo lo contrario, tener nuestro corazón limpio, porque hay una invitación que nos hace Jesús, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, vamos a finalizar en mano de María, oración a la Virgen María, oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana te das cuenta, cada día es lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él, sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes.